En el dedo, curro a mis respaldas y a mi no importa menos Que más le da, que soy de frente a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Que me critican, ni contra que me odian En mi vida les corroe, mi vida les agobia Porque se ama, pero no tengo la culpa Mi constancia les empolga Fíjese, fíjese el que yo Te digo el que yo Te dudo para mi A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo haga Que se diga mi vida, que nunca lo querés La liberamos aquí.